Hasta un reconocido hotel al oeste de la ciudad llegó el equipo de inspección, vigilancia y control de la alcaldía de Cali al ser notificados de la celebración de una ceremonia de grado de un colegio donde se presentaban 160 personas en pleno festejo de tal evento, violando los protocolos de bioseguridad. Y le informamos a las autoridades del hotel, a la parte administrativa que está prohibido la celebración o los eventos de más de 50 personas, por eso nuestro equipo llegó y habló con ellos y le pidió el favor que desarticularan la actividad. Se le informó a los padres de familia, a las autoridades del colegio que estaban celebrando el grado la decisión que se tomó, pero contamos con la mala fortuna de que las autoridades del colegio no informaron en debida forma a las personas del colegio. Ante la situación y el desagrado por parte de los estudiantes, estos decidieron tapar las vías aledañas al hotel, generando por unos instantes caos vehicular en este sector. Nuestro equipo estuvieron en territorio, tomaron fotos y videos de la situación y hay elementos suficientes para probar que estaban superando el aforo permitido. Las autoridades del hotel entendieron la situación y ellos mismos reconocieron que habían incumplido con la norma. Aquí con el apoyo de la policía logramos desarticular el bloqueo que estaban haciendo los estudiantes. Entendemos a los estudiantes, entendemos su deseo de graduarse, pero hay que hacerlo atemperándose a las normas. Desde hace mucho tiempo el gobierno nacional prohibió los eventos de más de 50 personas. Por eso no es un tema personal, no es que queremos dañarle la fiesta a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Son medidas para proteger la salud y la vida de ellos. Y hay que recordar que el alcalde en días pasados decretó la alerta naranja en todo el territorio del distrito de Cali, por eso debemos evitar este tipo de aglomeraciones. Por su parte y de manera pacífica, los organizadores del grado acataron las restricciones y dar por finalizada la celebración. El subsecretario insistió a la comunidad estudiantil a que este tipo de eventos se hagan de manera virtual. Bueno, con el personal del colegio, que es un muchacho muy amable, muy pilo, entendieron la situación y logramos hablar con los estudiantes para que desbloquearan la vida. Ya vamos a tomar una medida con el colegio para que dé explicaciones. Los grados hoy se tienen que hacer de diferentes mecanismos, de diferentes vías, de manera virtual, de manera individual. Muchas universidades e instituciones han ideado procesos alternativos para graduar a sus muchachos y que ellos puedan celebrar en debida forma los grados. Es así como la autoridad distrital hace un llamado a los caleños a que eviten asistir a eventos donde se puedan evidenciar aglomeraciones y no incurrir en la desobediencia a las normas que rigen actualmente en la capital vallecaucana.